¡Aplausos! Increíblemente, yo recordaba cuando la Roque le contestó a Michel y durante una semana todos los medios del Grupo Clarín estuvieron haciendo una movida importante. Hay un fotógrafo, hubo un fotógrafo del Grupo Clarín detenido y lo ocultaron, o sea, lo dejaron como un hecho mal, lo ignoraron su propio fotógrafo. Pepe Mateo, que es un tipazo al que conozco personalmente y es un gran fotógrafo, un gran fotoperiodista. Nora, usted... Sí, la verdad que es indignante ver las imágenes. Uno piensa dónde está la cordura, ¿no? Estas fuerzas de represión entraron a un hospital psiquiátrico y dispararon contra pacientes, contra médicos, contra periodistas, contra trabajadores de ATE y eran supuestamente dentro de la normalidad que se trataba de imponer una situación anormal. Si uno lo piensa, ese cuerpo policial parapetado como estaba, con todos los pertrechos que tenía, disparando a mansalva dentro de un hospital, cuando Macri se horrorizaba cuando le sacaron la custodia de la Federal a sus hospitales de la ciudad porque supuestamente iba a sufrir problemas de seguridad. Mira, esto es la concepción que tiene, creo, gran parte del PRO sobre lo que significa un lugar público, ¿no? El resguardo de la salud de los más débiles porque creo que los enfermos con problemas mentales son de los más marginados de una sociedad y no solo en la Argentina. Es un dolor que lamentablemente la humanidad oculta en el mundo. Pero creo que la hipocresía de Macri, cuando la semana pasada fue a la carpa por la justicia que instalaron ahí frente al Congreso cuando se estaban debatiendo los proyectos legislativos... Sí, la carpa de Ailén. Exactamente, la carpa de Ailén, de esta chica tan bonita que pasó la noche sola, menos mal que se le ocurrió pasar la noche ahí, diciendo que en la Argentina no había justicia, que se tenían que defender las instituciones porque esto era vasallar la justicia. Mauricio Macri, el PRO, entró de esa forma a un hospital sin una orden judicial que lo avalara. Y con una cautelar vigente. Por eso, tras la conferencia de prensa donde él nuevamente miente diciendo que la justicia les había dado la razón, la Cámara de Apelaciones de la Capital le fijó una multa de 20.000 pesos diarios a todos los funcionarios que fueron por haber violado la medida cautelar que estaba vigente. Entonces, me parece que esto muestra lo que es la concepción que tienen de llevar adelante determinados proyectos, cuáles son las prioridades, en definitiva. Y qué es lo que pasa cuando... ¿Ustedes se acuerdan cuando se formó la Metropolitana? Que hubo muchísimas denuncias, no sólo al Fino Palacios, ¿no? Este hombre que está siendo procesado todavía por el encubrimiento al atentado a la AMIA. Sí, Macri también está procesado. Macri está procesado por escuchas ilegales. Pero el Fino Palacios, mezclados en eso, estaba previamente procesado por encubrir uno de los atentados o el atentado más grande que sucedió en la Argentina. Él lo puso como jefe de la Metropolitana y fue el Fino Palacios quien, con su segundo, en ese momento reclutó a todos los ex-federales, digamos, ex-policías, que habían sido separados de la fuerza por distintas irregularidades. Entonces, estos son los que formaron a esta fuerza que ahora entró de esta forma al Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Entonces, me parece que no es nada casual en lo que está sucediendo. Y hablando, perdóname, pero me indigna realmente mucho la forma... Porque creo que esto no tiene parangón en la historia democrática de la Argentina el haber entrado así a un hospital psiquiátrico. A un hospital, a un lugar de salud. Pau, el tema del ataque al fotógrafo de Clarín a Pepe Mateo... Sí, también el camarógrafo de 65N y... Pero te hago hincapié en Mateos, porque Mateos fue el fotógrafo que también registró el asesinato en su momento de Costec y Santillán, cuando Clarín informó en tapa que la crisis se había cobrado dos nuevas víctimas en la Argentina. Las fotos ya las tenían y las había sacado Mateos. Recién al día siguiente, cuando se demostró que había sido un asesinato a Mansalva por parte de la bonaerense, pusieron las fotos e informaron adecuadamente. Entonces, me parece que toda esa estrategia de encubrimiento termina, la verdad, cayendo por su propio peso, porque esto es aberrante. Hoy Montenegro, teniendo al Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, teniendo que dar explicaciones en la legislatura porteña, muestra hasta dónde han llegado, ¿no? Y cómo una fuerza de seguridad, que lo que tiene que hacer es garantizar eso, seguridad. Si es agredida, la agresión desde el Estado nunca puede ser, digamos, duplicar la agresión que pueden haber recibido por piedrazos ante la represión que estaban recibiendo. Digamos, no tener conciencia o minimizar la responsabilidad del Estado en la actuación de una fuerza represiva, tiene una historia en la Argentina que es terrible y no puede degradarse o banalizarse de esta forma, como trata de banalizarlo el discurso de la vicejefa de gobierno, que la verdad que uno ahí sí dice quién está acá, quién está mintiendo, o hasta dónde llega el grado de cinismo para poder decir, bueno, nos agredieron, pusimos órdenes, los enfermos no fueron agredidos. Cuando tenés tres internados y la fragilidad que supone un enfermo que padece un problema mental, tú imagínense a un enfermo internado en esas condiciones que ve que le pegan al médico, le pegan a su psicólogo, que hay tiros que... Sí, que están siendo invadidos para un enfermo psiquiátrico es muy importante su espacio. Su espacio y de esta forma, digamos, cómo no considerar al ser humano en esto. La verdad que es... Muestra, bueno, qué es lo que prioriza, ¿verdad? Ahí que es evidentemente un negocio inmobiliario que desde hace mucho, esto lo vienen diciendo, no es nuevo, no es que lo están haciendo a espaldas de la gente. Sí, no, 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 ya lo decía hace tiempo que lo hice. Hace mucho que se sabe que iba a suceder, nadie creyó que iban a llegar a esta brutalidad, pero me parece que cuando uno ve estas imágenes y ve la forma en que reaccionaron frente a esto, yo me pregunto qué vota la gente cuando vota esto. Porque Mauricio Macri y su gente quieren ser, digamos, trascender la General Paz y representarnos a todos los argentinos. Me parece que esto que pasó realmente es gravísimo. Y si la derecha es esto, es muy grave y esto no es jugar dentro de un sistema democrático, me parece. Y vamos a ir a una pausa, pero le cuento que después tenemos parecidos, hoy parecidos entre dibujos y personas, ha jornado, tenemos Tino Ergamusa, tenemos un segmento destacado del programa Andrea Política, es muy lindo, con una abuela que busca a su nieto. Bueno, un montón de cosas que yo le recomiendo no perderse. Ya volvemos con más Televisión Registrada. ¡Optimiza tu tiempo! En el 2013 por Canal 9 hay mucho más Televisión Registrada.